hola bienvenidos al canal de hoy que comemos la receta de hoy es sencilla y súper rica vamos a hacer solomillo de cerdo a la castellana un plato de la cocina tradicional con el que aciertas seguro comenzamos cortando troceando el solomillo de cerdo lo vamos a hacer o en medallones o en filetes como tú prefieras ya una vez que lo tenemos cortado lo aplastamos un poquito con el mismo cuchillo y le vamos a poner pimienta solo le ponemos pimienta la sal la pondremos después en el guiso ahora en una sartén o en una cazuela vamos a poner un chorrito de aceite de oliva no demasiado y a fuego alto vamos a sellar nuestros trozos de solomillo no lo vamos a tener demasiado tiempo para que no se nos queden secos así que lo tendremos como unos 40 segundos por cada lado cuando ya tenemos sellada la carne la vamos a sacar en un plato y la vamos a reservar os aconsejo que el plato lo tapemos para que así mantenga el calor ahora vamos a poner un hilito más de aceite de oliva en la misma sartén y echamos los dientes de ajos pelados y laminados solo le vamos a dar unas vueltas ahora sí vamos a bajar el fuego a fuego medio y echamos la media cebolla cortada en trocitos pequeños rehogamos unos minutos ponemos un poquito de sal y cuando la cebolla se va poniendo transparente le vamos a añadir los champiñones laminados veis que la cebolla ha cogido también un tono dorado pero es porque absorbe los jugos que ha dejado la carne en la sartén ahora vamos a mantener a fuego medio hasta que los champiñones estén cocinados ya una vez que lo tenemos hecho le vamos a poner una cucharadita de pimentón dulce y rápidamente para que el pimentón no se nos queme vamos a poner el solomillo junto con el jugo que ha soltado en el plato ponemos también una hoja de laurel y seguidamente el jamón ibérico jamón serrano en trocitos pequeños damos unas vueltas para que se cocine un poco el jamón con los demás ingredientes no demasiado y ya por último solo tenemos que añadirle el vino yo en este caso estoy usando un vino oloroso de jerez puedes usar un vino blanco e incluso un vino tinto le hace una salsa buenísima ya a fuego alto dos o tres minutos no más tiempo para que la carne no se nos quede seca sino que nos quede jugosa lo apartamos del fuego y ya tenemos listo para servir nuestro plato como veis es una receta muy sencilla y es perfecta tanto para el día a día como para cualquier ocasión especial espero que te haya gustado esta receta como siempre darte las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que si activas la campanita no te perderás ni un solo vídeo de los que subamos nos vemos en la siguiente receta hasta luego